Buenas tardes Don Memo. ¿Cómo le va? Muy bien Pancho. Buenas tardes Don Memo. Buenas tardes María. Pásale. Con permiso. Saluda Mateo. Hola señor Pancho. Hola Mati. ¿Cómo te da? Mira que grande está. ¿Cómo te fue hoy? Bien. Acabamos el portón que se había caído en la entrada del sur. A ver si no se sale a las vacas ahora. Sí. Nomás me falta regar el maíz para los venados ahí en el sendero de atrás. Me quedaron tres costales ayer. Muy bien Pancho. ¿Por qué no te llevas a Mateo contigo? Así pueden ver algunos venados maduros. ¿Venados? ¿Venados? Pues por supuesto que... ¿Quieres ir Mati? Sí, sí, sí. Pues vamos. Tenga, llévase mi troca. Bueno. Vamos. Listo. Vamos. 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 ¿Lo venados? Sontan más allá. Hay una regla. El burro que está ahí. El burro de Don Cleto. Ah, chivos. Agarren todo su tiempo. ¿Quieren manejar Mateo? ¿Puedo? No sé. Vamos a ver. ¿Eh? ¿Ves? Si puedo Pancho. Si puedo. 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 Si. Si. Carlos. Don't shoot us, man. Muévese nada. Ahorita. Mateo, tráeme las trocas. Carlos, I thought you said nobody lived here. Cállense, los chico. Nadie les habló. Párales ahí. ¿Sabes cómo se miran los malditos, eh? Así. Se mientan como gente eulicente. Ahora, quítasen los zapatos y los pantalones. Quédasen los calzones. No queremos ver las pelotas. Agarra toda esta ropa y échala atrás de la troca. ¿Qué nos vas a hacer? Yo no voy a hacer nada. Van a hacer que todo este murero se desparezca. O si no, yo los voy a desparecer a ustedes. Ahora. Todo. Hasta las baterías. Púrale. Ahora, súbese a la troca. Sí, señor. Cállense, cállense. ¡Súbese! Miren. Voy a contar hasta 20. Después voy a comenzar a disparar. ¿A quién le pego? Es pura pinche suerte. Ahora, vayense. ¡Vayense! ¿Estás bien, Mateo? Estoy bien, Pancho. Perdóname. Pero necesitaban un asusto. Para que cambiaran sus costumbres, eh. ¿Sabes lo que pasa, Mateo? Lo que pasa hoy en día. Nada es sagrado. Nada. Gente enferma. El monte es bendito. Cristo. Iba al monte cuando quería acumulgar con el Dios. Todos los animales son parte de la creyción. Y merecen respeto y paz. Sí, comemos la carne. Para sostenerlos. Pero le pedimos perdón al animal. Y le damos gracias a Dios por el alimento. ¿Entiendes? Un día serás hombre. Y vas a defender todas las cosas de Dios. Vamos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!